Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Panqueva, coordinador del Centro de Fauna Temporal del Instituto de Protección y Bienestar Animal. Hoy vamos a ver todo el proceso de rehabilitación que realizamos con los animales producto del tráfico de fauna silvestre. Bienvenidos. Bueno, una vez nos ingresan los animales productos de incautaciones, de comisos, rescates o entregas voluntarias, quienes las realiza la Secretaría Digital de Ambiente, llegan acá, permanecen unos dos o tres días en un área de arribo para que se tranquilicen porque vienen muy estresados, vienen de unos procesos muy severos de maltrato. Y pasados estos días, ingresan acá y les realizamos un chequeo en el que participan médicos, veterinarios, biólogos y zootecnistas especializados en fauna silvestre. Es una tortuga morrocol, ella fue encontrada en un parque de Bogotá, entonces cuando llegan acá les hacemos medidas. En el examen clínico revisamos todos sus sistemas, este individuo es una hembra, los machos tienen su plastrón cóncavo para poder montar a la hembra y reproducirse. Ninguna lesión aparente. Son animales que se ven bien, realmente que los ojos, que tengan las tenazas completas, que tengan las extremidades completas. Es un animal exótico, es una especie de invasora, entonces dentro del centro de fauna los animales que pueden llegar a afectar la biodiversidad colombiana se tratan con un criterio especial. Una vez terminen su examen clínico los animales pasan a las áreas de cuarentena. Las cuarentenas están clasificadas por grupos taxonómicos de aves, mamíferos, reptiles, anfibios. En este periodo se realizan diferentes pruebas veterinarias, seguimientos nutricionales y de comportamiento. Al final la cuarentena nos dirá que animales tienen un potencial de ingresar a rehabilitación para liberación o si deben ser reubicados o remitidos a otros sitios. En el centro de fauna tenemos zootecnistas especializados en fauna silvestre quienes balancean todas las dietas de los animales. La compra de insumos es de primera calidad, tanto de frutas, verduras, carnes, insumos, suplementos nutricionales. Adicionalmente contamos con un bioterio donde tenemos cría de ratones, grillos, tenebrios y diferentes fuentes de proteína de origen animal, la cual garantiza la dieta que ellos tienen en su medio natural. Una vez terminan su proceso de cuarentena y rehabilitación, los animales junto con la Secretaría Distrital de Ambiente son reubicados en diferentes zonas o entregados a las corporaciones del origen de donde ellos vienen naturalmente para que finalmente puedan volver a su medio natural. El mensaje final es nunca compres fauna silvestre, denuncia la tenencia ilegal. Si ves a alguien que tiene animales, denúncialos ante las autoridades al 123 y no promuevas el tráfico de fauna silvestre.